Taca, 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 t Vamos a bailarla, todo mundo arriba, toda la camada, muchas gracias Vamos a bailarla, siempre con el taca, 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 taca Giranda, toda la familia Juárez arriba Sabrosos, ahí están los perros, se están ladrando En exclusiva, ya están tocando el famoso muñeco Todos los coreanos, el Tim, el Tumber Burra El Muelle de Néancia Juárez, para Kimberly Láser Como siempre con el sello de casa Sabroso Ándale mi mocho, ya está bailando la abuelita de la cholondrina Vamos a bailarla Todo listo ya Ánimo señores Bebe leche, mocho, bebe leche Bebe leche, mocho, bebe leche Así la bailamos Todo listo ya Taca, 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 taca Grábale, Seón Grábale, Seón Y nada Mira nomás Ándale mi rosco Internacionales Torres Gemelas Taca, 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 taca Ya está bailando el jovenazo Toda mi gente de Guamantela arriba Pinata Venga ese sabor Eh, 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 que baila mi bocho Está bailando el chafutín para Isabel Montalvo Y que sea pisaco que te acompaña Pinata Todo listo ya Sabroso Ánimo señores Ya llegamos Platempa Toda mi gente de Platempa Así lo bailamos Desde León, Guanajuato, sonido pirata Taca, 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 taca Vaya, vaca, vaya, vaca Pirata Ánimo señores Ahí chaputín Avientate el paso de la chiriviorga chaputín Mira chaputín Muñoz Eh, eh, eh Mira lo más Taca, 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 taca Ya está grabándose Las cámaras que todo graban y nada se ve Sabroso Eh, 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 eh Ánimo señores Vamos a bailarla La canción que nos abrió las vueltas En muchos lugares de la República Mexicana Incluso de la Unión Americana Sabroso, Sabroso Baila de cumbia Nunca lo ando Sabroso Bebe leche, mocho, bebe leche Bebe leche, mocho, bebe leche Ya llegó chingón, su chingoncita Abriéntete el paso del pedito, mi mocho El paso del pedito, mi mocho Miren nomás Ya está bailando el bocho Ya está bailando la charlatrina Gracias Laura Hernández, muchas gracias A la presidenta de esta comunidad, muchas gracias Pa' allá, pa' acá Bueno mis amigos queremos ir dandole las gracias De verdad, gracias Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ánimo señores Vamos a bailarla Todo listo ya Sabroso Así la bailamos Esta noche con sonido Quiranta Ya está bailando No, no medio metro No medio metro, no Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Es corporativo Sánchez Familia Juárez Sabroso Ya llegamos Mira nomás Mi gente de San Basasar De Mascar arriba Santa María Muy oxigmo Eh, 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 eh Ándele mi Yokoyani ¿Dónde anda mi Yokoyani? Póngale sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Labroso Pírada Todo listo ya Así la bailamos Esta noche Producciones ML Mira nomás Ándele mi Juanito San Basasar De Mascar Allá en San Basasar Sonido Pírada Juanito Eh, 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 eh Mira nomás Ya llegamos Grupo Gente Nueva Las Calita La Bella Póngale sabor Señores Casa con nosotros Producciones Cotorro Cotorrito Póngale sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh 23 de febrero Toda la producción Ahí nos vemos Cotorro El sistema leñal Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Taca, 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 taca Vamos a bailarla Todo mundo arriba Pírada Pírada Sabroso Sabroso Así la bailamos La tempan La tempan Chucho Ponce Mario Mendoza Todos los maquillachamangos Allá en Nueva York Pírada Mi Bocho Bibocho Avientate el paso del chavito Como en los viejos tiempos Mi Bocho Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eh, eh, eh Ya está bailando la abuelita de la Cholondrina Mira nomás Ánimo señores, ándale Cholondrina Ándale Cholondrina No, no por favor, no Cholondrina No Eh, 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 eh Mírala Es el jovenazo Es el jovenazo Todo listo ya Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ánimo señores Fíjense esa va Pa' allá, pa' acá Grábale señores Chiconza Chicosita Pídata Pída Pirata Ocho ¿Dónde estás pequeño chiquillo? Grábale Muñoz ¿Quién es ese? Vamos a bailarla Grábale Muñoz Viene, 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 viene Para atar la bandera Cumbia, mera, sabidera Eh, 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 eh Sabroso Todo el corporativo Juárez Sabroso Ya está bailando la printetita Ahí, Cholondrina Muy bien, Chacutín Colorado Avíntate la malita de puerco Malita de puerco No, no, Chacutín Malita de puerco, no, no Eh, la vas a quebrar Grábale Muñoz Grábale Muñoz ¿Quién es ese? Ni en su casa lo conocen Ya no andes besando las gallinas, Muñoz Échale sabor Eh, 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 eh Sabroso Toda la gente de Platempa Zapatazarte, Mascala Mira nomás Sabroso Todo listo ya Taca, 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 taca Para Transporte San Luis La güerita mix Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Música 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 Azaicos de Sertemita señores Internacionales Torras Gemelas Música Vamos a bailarla Música 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 Maya, vaga, vaya, vaga Que baile Rosco Échale papacito Internacionales Música Música Torras Gemelas Viene, 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 viene Para toda la bandera cumbia, mera, sonida Eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo listo ya Toda la familia Juárez Corporativo Juárez Sabroso Sonido Scrapi Música Música Ahí viene el sabor de los memos Música Ahí viene el poblano Música Ánimo señores Vamos a bailarla Música Sabroso Música 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 mi huicho, son artillano, producciones pantallitas, vamos a bailarla, todo listo ya, allá donde se baila para ti, ya nos acompaña sabrosos, la abuelita de la cholondrina Alejandro, mira la abuelita de la cholondrina la atropellaron, mira como quedó, la atropellaron pirata esta noche para Lalo Juárez ya llegó el mar del Cholo y su amor de mi vida Oscar, la hermana Romero pirata bueno mis amigos, somos como el chicle todos los más campeonales nos traga, en sus dulos sin H para bichis, para el famoso caballo para Michalá, para el Bernal es el panda del famosísimo William es el único de todos, el bafi el changalo, toda la banda todos los que faltaron con el taca 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 t